En la provincia de Segovia y a tan solo hora y media de Madrid, se ubica uno de los parajes más bellos de la comunidad castellano-leonesa, las Oces del Río Duratón, santuario del imponente buitre leonado, referente para los ornitólogos y destino consolidado para el turismo de naturaleza, gastronómico y cultural. Pero hoy vamos a conocer otra vertiente económica de este espacio de la Red Natura 2000 a través de una empresa que en sus 25 años de historia se ha ido diversificando para convertirse en referente de desarrollo sostenible. Hoy reivindica su papel clave en el mantenimiento ecológico de aquellos lugares a los que el progreso ha abierto una herida. Este, como otros tantos viveros dedicados a la restauración paisajística, hacen lo posible por devolver a estos espacios su aspecto original. Se trata de quitar un poco los impactos que crean las obras de infraestructura, sobre todo las obras de infraestructura lineales, como son las carreteras, autovías, tramos de tren de alta velocidad y demás. Entonces, lo que se hace es que una vez que se hace la obra de infraestructura, en el último, al finalizar la obra, se colocan plantas de las especies más o menos que ecológicamente se adaptan a la zona donde esté la obra, de manera que aceleremos o intentemos conseguir recuperar lo que había antes de hacer la obra de infraestructura. El sector de la restauración paisajística nació en los 90 a raíz de las grandes inversiones en infraestructuras en España, un lujo en los países pobres y, en cierto modo, innecesario en los del norte de Europa, donde la elevada pluviometría permite la rápida regeneración de la cubierta vegetal. Es por eso que nuestro país se colocó a la cabeza y en pocos años se dieron de alta en el sector cerca de 100 empresas. Hoy la crisis les ha dado un duro golpe, como recuerda el presidente de la Federación Española de Viveristas Forestales, de Restauración Paisajística y del Medio Natural. El sector ahora mismo tiene representación en toda la península ibérica, tiene en toda España. Inicialmente han quedado 22 viveros en pie, porque al disminuir las inversiones en restauración, pues muchos han ido a la quiebra y está representada a nivel nacional. Nuestra actividad, como decía antes, es el final de la obra. Hasta que no se termina toda la carretera, no se termina toda la obra, no se empieza a plantar o no se empieza a hidrosembrar. Entonces, estamos al final, muchas veces las obras ya llegan con poco presupuesto y se gastan normalmente muy poco dinero o mucho menos dinero del que se deberían gastar en las actuaciones paisajísticas. Se ha reducido la producción, se ha reducido porque la obra se ha embebido, se ha venido abajo. O sea, nosotros hemos sufrido más que recortes, aniquilación. Pero la capacidad ahí está. Y más que la capacidad, lo que está es el conocimiento, la experiencia. Ambos insisten en poner el valor, el papel de estos viveros, en el sostenimiento ambiental de nuestro medio natural y en la supervivencia de todas las especies vegetales de España, muchas de ellas en peligro de extinción. Cualquier planta de la que vemos aquí es un enebro, además no es el vadia. Esos yuniprosicedrus, subespecies oxicedrus, que lo hacemos por miles. Esos espinos alepensis, que se hace por miles. Ragnulicioides, espinos negros, que se hace por miles. Cistualvidus, es que todo lo que veo a mi alrededor lo hacemos, no solo lo hacemos, lo quemamos y lo tiramos cuando no lo vendemos, porque no hay presupuesto. Hoy el sector demanda mayores inversiones públicas en restauración paisajística. Al fin y al cabo, recuerdan, la administración está detrás del 90% de su negocio. De ello dependerá la supervivencia de este puñado de viveros que resisten en España, gracias a que ofrecen un producto diversificado, que no desprecia la jardinería ornamental y que destina parte de su producción al sector de la restauración forestal, o que, como en el caso de El Ejidillo, buscan su hueco en la vertiente ganadera. Bueno, el vivero como tal lleva ya 25 años o 26, y desde hace tres años hemos añadido a la restauración de vivero una granja de ocas. Entonces tenemos dos mil y pico ocas para producción de huevos en extensivo. Huevos ecológicos y de temporada, de otoño y primavera, artesanales y exclusivos, para consumo de particulares y de hostelería. Pero además estas ocas interactúan con el vivero, pastan y retiran la hierba sobrante de la zona de árboles donde se protegen del exceso de calor, y cuando desplazan a sus batallones, el suelo queda perfectamente abonado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!